Mandela sin lugar a dudas va a morir, como vamos a morir todos nosotros, y va a dejar una imagen histórica de que la reconciliación sí es posible. Mandela fue un gran líder y sobre todo un gran líder que supo jugar con los símbolos de reconciliación, de compartir el gabinete con los blancos que previamente habían excluido a la comunidad negra en estas medidas del apartheid. De tal manera que yo considero que lo más importante que deja Mandela es un escenario donde la política permite la reconciliación, donde la política es un ejercicio que sirve para el bien común y que sí es posible dejar a un lado los intereses particulares en aras de trabajar por el nuevo bienestar como él lo hizo en Suráfrica. Suráfrica, después de Mandela, logra articular diferentes expresiones políticas, expresiones sociales y culturales para hacer la Suráfrica moderna la Suráfrica que es hoy. Entonces, Mandela pasará la historia como el gran líder de la reconciliación, no solamente en África, sino en el mundo, con un componente adicional y es que un grupo previamente considerado terrorista por la comunidad internacional logra acceder al poder, lograr escenarios de reconciliación y tratar de reconciliar dos cosas que son muy difíciles, que es el tema racial. Blancos y negros en Suráfrica hoy tratan de convivir y yo creo que lo han hecho relativamente bien. ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo?